Saludos amigos de Nación.com, vamos a inicio de una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del portero costarricense Leonel Moreira, su servidor Steven Oviedo, en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, la pregunta, ¿resuelve todos sus problemas en la Liga Deportiva La Juelense con la llegada de Leonel Moreira? Algo que nos confirmó Jafet Soto, de forma muy curiosa. El gerente de un equipo confirma la contratación de un jugador en otro equipo. Saludos. El saludo Steven, por eso para todos los que nos acompañan. Creo que el problema, la portería, sin lugar a dudas sí, pero otros no. Hay jugadores que tienen que elevar ese nivel, que tienen que tomar las riendas del equipo y decir, no aparezco solo en partidos contra clubes no tradicionales, sino en la hora buena, donde tengo que estar, ahí aparezco. Le hablo de Alex López, de Ariel Lassiter, jugadores que bien apuntado nuestro director, don Antonio Alfaro, en una columna sobre a los cuales la afición está señalando de culpables por la no consecución del ansiado título 30. Yo creo que la Liga, obviamente, en una situación que se va a confirmar próximamente, la llegada de Leonel Moreira, obviamente está haciendo las cosas bien en ese departamento. O sea, traer a Leonel es lo que necesitaba la Liga Deportiva La Juelense porque lo de Adonis Pineda, bueno, me parece que no tiene la confianza necesaria, no se ha sentido bien, ha tenido muchísimos errores. Entonces, Mauricio Vargas es un portero, no es que sea malo, pero es de una menor nivel, del que más esperaba, obviamente, era de Adonis y ha decepcionado un poco, especialmente en la final, en el partido de Pérez Heredón, le ha costado a él. Y traer a Leo, obviamente, ahí ganan experiencia, ganan un portero que no tiene ningún tipo de problema de jugar en el Ricardo Sapriza, en el Morazoto Lleno, en el Rosaval Cordero. Entonces, yo creo que ahí Liga Deportiva La Juelense sí lo hace bastante bien. Obviamente, hay cosas que todavía no terminan de acomodarse en la liga, pero obviamente es un paso importante y es un golpe fuerte por parte de don Agustín Jeyda. Sí. Ahora, también hay que destacar que llegar a la liga ahora es una presión jodida. Sí, no es fácil, digamos. No es como que está llegando al equipo campeón, es diferente. Y uno les va a preguntar a los jugadores, por ejemplo, en el herediano, ahora en la presentación, que están diferentes ahora a los nuevos, por ejemplo, vincularse yo a un equipo campeón, lleno de confianza, es distinto a otro presionado, como el Sapriza, o aún y que se diga La Juelense con tantísimos años ya sin poder dar una vuelta olímpica. Sí, en lo que sí va a ganar mucho Liga Deportiva La Juelense, aparte del gran portero que es Leonel Morera, que yo creo que estaba para seguir jugando en el extranjero, es un portero bueno, lástima por él, que no le pudieron dar la oportunidad en el Pachuca y la situación social en Bolivia ha sido complicada para él y para su familia, entonces toma la decisión de regresar. En lo que sí gana es en liderazgo. Y hay algo muy curioso, ¿verdad? Si observamos, por ejemplo, de los capitanes de Liga Deportiva La Juelense, Junior Díaz, que era del herediano, José Miguel Cubero, del herediano, y ahora Leo va a ser uno de los hombres importantes en ese camerino, sin lugar a dudas. Hay otros jugadores de peso, como Kenneth Gutiérrez, Jonathan McDonald, pero gran parte de ese peso pasó por el camerino del club espor herediano. Ahí los enseñaron a ser campeones, Steven, y ahora es lo que me imagino yo ellos quieren pasarlo, ¿verdad? Porque por algo a la Juelense ficha este tipo de jugadores, o por algo el Zapriza se interesaría en estos jugadores. Es que vamos a ver, ya no es como antes, que como bien lo dice Abed Soto, que los que querían llevarle, llevárselo y robarle a los jugadores, herediano, perdón, se lo llevaban como quisiera, no, ya no. Ahora más bien los jugadores prefieren herediano y buscan y tienen en heredia que rechazara, en el club herediano, perdón, tienen que rechazar a jugadores y dicen, no, ahorita no estamos buscando lateral izquierdo, no, ahorita no estamos buscando portero, según declaraciones que nos han dado en reiteradas oportunidades, Orlando Moreira, por ejemplo, vicepresidente de Fuerza Herediana. Entonces, Steven, yo creo que ahora más bien hay que ver. En la parte deportiva, fichajazo, el de Leonel Moreira, le soluciona un gran problema, pero el otro es mental, el otro problema es mental el de la liga. Sí, y ese no lo va a solucionar Sololeo, o sea, ese lo tiene que trabajar Andrés Carabin y toda la liga deportiva de la Valencia. También, obviamente, es un gasto importante, entendemos que el salario que va a tener Leonel Moreira, ahora que se habla mucho de los salarios de los jugadores, es uno de los más altos del fútbol nacional. Va a ser un salario elevado el que va a tener el jugador, y obviamente la Liga Deportiva de la Valencia va a tener que correr con gran parte, porque nos decía Jafet, en una nota que pueden encontrar en la sección de PuroDeporto de Nación.com, que le dijeron en Pachuca, que Pachuca paga un poquito, y la Liga Deportiva de la Valencia, gran parte del salario. Y decía Agustín Yaita que ellos no podían incurrir con el salario de Leo en su totalidad, pero gran parte va por cuenta de la Liga. No, bueno, es que los jugadores buenos valen, y por eso cobran lo que cobran y ganan lo que ganan. Me voy a grandes latitudes, Cristiano Ronaldo, Messi, Luis Suárez, Cavani, por eso ganan lo que ganan, Steven, porque tienen que pagar, la calidad se paga. Y en este caso, si a la Valencia quiere un portero de garantías, y primero también tienen que darle el lugar. Porque si no le dan el lugar, les pasa lo mismo que con Esteban Alvarado. él tiene que ser, sin lugar a dudas, el titular, apenas esté... Dejarse de sentimentalismo. de sentimentalismo, chao. Pineda, yo creo que para Agustín Yaita es un gran fracaso la apuesta de Adonis Pineda, porque él apostó por Adonis. Sí, porque veamos que la contratación se está dando ya, casi finalizando el mercado de fichas. Claro, cuando Agustín toma el puesto de Adonis, de gerente deportivo, Liga Deportiva de la Valencia, uno de los principales movimientos que hace él es decirle a Patrick, no, usted ya no va a jugar. Si se quiere quedar en el equipo, bien. No se le va a renovar. No se le va a renovar, le quedan seis meses. Si se quiere quedar, bien. Patrick, se termina yendo al equipo de San Carlos, y ahí Adonis, que no hizo una mala temporada en general, fue el titular de todo el torneo anterior, termina fallando en los momentos importantes, y yo creo que es un jugador que está destruido mentalmente. Tiene que meterle, tiene que meterle, y confiamos en sus capacidades. Porque por fútbol, cualquier jugador y cualquier portero se equivoca. Lo hemos firmado. Lo hemos firmado. Así es en la vida, en la vida, si alguien tiene confianza, tiene que seguir adelante. Y yo creo que en este momento, él no está en ese proceso para ser el portero titular de la liga, con la presión que tiene la liga. Hay que hacer énfasis en esa presión que se está comiendo a algunos. Porque, por ejemplo, hay un doble discurso. Tras el primer partido contra Limón, Andrés Carevic decía, el entrenador, que ya la final ya fue. Que la final ya es pasado. Pero usted ve que Alex López no celebra los goles, porque todavía sigue resentido de haber fallado el penal de la final pasada, entonces no lo ha superado. Usted ve lo cabizbajo que está Ariel Lásiter, después de tomar, tal vez, decisiones cerradas dentro del campo, cómo se le ve frustrado, cómo baja la cabeza. Yo creo que sí lo llamaron a la selección. Entonces, y es un gran jugador. Sí, pero en este momento no está. Lo que yo quiero decir es, la parte mental es a lo que más se tiene que abocar el equipo alajuelense, si por todas quiere levantar el título 30, no lo digo solo porque es alajuelense, lo he comentado en este espacio con Cartaginés, por ejemplo, que si de verdad quieren, por lo menos a esperar clasificar, tienen que dejarse esa mentalidad de lo que casi pasa anoche, de que van ganando 3-1, les empatan 3-3, y ya uno estaba con que ya cae el otro gol. Ya perdía Cartago. Porque pierde y más bien reponen. Entonces, ese es el chip, así como lo hizo Cartaginés contra Grecia, ese es el chip que tiene que cambiar la liga, para poder enrumbar su camino hacia el título. Otra vez, le adjudicamos el fichaje bomba a Liga Deportiva de la Valencia. Que no se les estalle, pero sí. Sí, yo creo que obviamente Liga Deportiva de la Valencia, de hecho, el fichaje más importante de este mercado, ustedes todos los detalles de la transacción de Leonel Moreira, la pueden encontrar en la sección de PuroDeporte, denacion.com, y recuerde que si está observando este video en la plataforma de YouTube, suscribirse al canal de La Nación. Daniel Jiménez, Steven Oviedo, Nación Deportiva.